y queridos hermaneros bienvenidos a esta nueva parada a esta nueva parada en donde estamos en la colonia progar donde ya todo el mundo saludó al álex ya todo el mundo le dijo que bien me da mucho gusto acepté tu invitación porque me dijiste que veníamos a ver una cochinita y yo de cochinita y me dijo a mí me dijiste vamos por una con una cochinita mucho maldita vacuna ya me está afectando los sentidos ya estoy pensando mucho compa te voy a poner pero te voy a poner rojo pero de tantas patadas que te voy a dar por ridículo y por invitarme al coven yucatec sismos ok ok bueno el lugar de cochinita en todo el norte de la ciudad puede decir también vamos a ver yo estoy totalmente mira confía en ti y en tu porte si tú me dices satisfacción o la devolución de tu barba quien es como el joven sí pues ya me había emocionado dije no vamos por una cochinita y luna pano chica ahora resulta que era panucho y era de cochina y la cochinita no es que ya saben que tienes que venir a caiga por la cochina oye si tú no tiras las tortillas tiras el cochino vale pero no pasa nada te lo voy a echar pero a perder bueno vénganse vámonos a ver qué tal está esta cochinita pibil ya sabemos que el hielo tour también es gracias cochinita mira ay si es cierto si es cierto ahí le entran las monedas bueno en fin pues vengan se ha querido hacer mañanas este puñero tour gastronómico pero si me gustó que la cochinita sabes que es su colita perre torcida pero ya está alargadita para que no cosas que ya te conoce ya sabían que ibas a venir y te vas a chingar la cochina en fin bueno vénganse queridos ser mañanos ser mañanas vámonos a ver qué tal qué tal la cochina que nos prometió el alex ya le estaremos probando y seguramente está buena yo confío en ti yo siempre aquí feliz y relincha a mí me dijeron vamos a la probar entonces ya vámonos rápido cortemos porque si hay michela bueno yo las tomo normal pero vámonos rápido así es que vénganse vámonos a la alcobel a ver a ver a ver qué tal ya estaremos platicando vénganse hola qué tal cómo están un verdadero gusto saludarlos de nueva cuenta aquí desde otro ñerotur una nueva parada más de lo que es el ñerotur a través de su barrio deportivo hoy estoy muy feliz porque les voy a decir por qué porque aparte de este encontramos un guapa que no sabe de fútbol pero que le ha ido muy bien después del triunfo al equipo al que le va yo nací donde está este restaurante aquí a la vuelta no ya empezaron los mariachis pero no sé de qué está preparamos fue en el zapatero no sé qué fue qué tal hermaneras hermaneros cómo están de nueva cuenta un gusto saludarles en una nueva parada de lo que es este ñerotur ya estaremos en el estaremos platicando largo y tendido además de que el junio vino a correa todo lo que se pudo tragar el desgraciado pero bueno vamos a presentar por supuesto al hombre de casa al el tiempo que le va a dar la bienvenida cuando usted venía aquí al famoso cobre en la progar que bonita colonia carnal porque yo nací en la y no 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 para que no te haya tan petado ahora si que en el Mascabel, para su olla, para todo ahí, para tomar, entonces pues caímos a este lugar en la Progar y la verdad es que... las tres veces H Progar y aquí en territorio Chintoloro ahora lo entendimos todo, ya lo entendimos absolutamente todo pero pues le damos la bienvenida a quien ya nos dio de comer, falta pagar aparte de gorrón no, por eso dije que falta pagar ya mandamos cerrar la cortina aunque no bueno, aquí está güey Will te lamenta nos da mucho gusto venir a conocer tu lugar carnal, cuéntanos ¿cómo estás? ¿qué piensas con esto del dibujo de la cochinita? aquí en los camposados gracias chicos, gracias gracias por los de chicos a todos nos que vinieron a comer por acá, se dieron la vuelta la verdad es que aquí llevamos ya nueve años vendiendo cochinita en la Progar vendemos lo que es básicamente cochinita pibil es un papá de lima, un poco de antojito yucateco encontramos los ingredientes desde yucatán desde hace nueve años, pues ha pegado bastante bien lo ha aceptado bastante bien y pues miren que lo que he previsto también ya tenemos con ustedes ahhh... bueno o sea creo que usaron forceps ¿no? para sacarlo los yucatecos ya ves que son de otro país güey, son de otra galaxia los pinches yucatecos que... hasta los dinosaurios exterminaron ahí, claro, ahí cayó el meteorito exactamente claro que sí, tenemos descendencia yucateca por parte de mi familia paterna mi familia es de allá del hermoso estado de yucatán de la hermana república de yucateca ¿es de hechas bombas? ahorita no güey porque hay que entenderlo a veces, a veces como no o sea, tomamos una también al final si quieres orale vame oye, pero no hablas como yucateco no, no nací allá no nací vivo allá ya nací acá pero pues este ahora sí que procuramos las recetas de la familia que está allá pues traerlas para acá y adaptarlas a lo que es el gusto del público de aquí de la Ciudad de México oye, lo que no sabíamos güey es que se llama Will Kukulcán está bien ya ves que todo es yucatán en la blanca Mérida todo es Kukulcán creo que lo único normal en yucatán son los leones ¿no? con un equipazo de béisbol un equipazo de béisbol oca, además que más o menos ahí le llevan está bien de los hermanos arillanos porque los venados ni en yucatán los conocen creo nada más se los comen en pibila allá los venados oye, pero yo sí quiero destacar la verdad es que sí quiero destacar lo que es evolucionar lo que es avanzar en la vida ya vas a meterte en pedro no, no, me vengo enterando me vengo enterando mi güey John te va a decir acá uno de tus empleados nos platicó ahorita en lo que estábamos esperando a la mesa que este negocio sale después de que ahorraste 23 años de playeras del Cruz Azul todo lo que se ahorró de souvenirs del Cruz Azul los ahorrió los invirtió y se puso un restaurante de comida yucateca por lo del porque todo lo que se ahorró en los títulos de playeras todo lo ahorró y mira le alcanzó para un restaurante nunca creí que fuera por ahí pero sí felizmente le vamos al Cruz Azul y felices ya somos campeones después de 23 años no, si eres muy raro yucateco y le vas al Cruz Azul si está muy cabrón está bien por eso las combinaciones acá con la cochinita oye pero entonces aquí platícanos hiciste el jolgorio diste todo gratis oye y si festejaste aquí en el restaurante claro que sí panuchos gratis panuchos de no panuchos gratis era la idea un poco pero acá el negocio cierra no abre los lunes y el partido fue el domingo en la noche cierto entonces no se prestó mucho para hacer una dinámica se ahorraste de noche para ahorrarte el perro hice una fiesta con todos mis amigos y a todos los invité cochinita y entonces que el aguacate lo evitaste los primeros 45 minutos del juego no, ni te cuento si sufriste carnal si sufriste neta a ver platícanos cuál fue el sentir del Cruz Azulino en ese momento uno es aficionado desde los 8 años cámara ha visto tantos finales ha visto tantos llameritos que el américa les ha ganado unas de ahhh perdón perdón tenia que hacer en sus dadas mano si conoces a Moisés muñoz si claro mira dentro del cabo se empezó a cambiar cuando vimos que el américa no iba a llegar dijimos esa es la nuestra ah ok si entonces cuando vimos que era el santos dijimos órale equipo de pueblo carnal pero aun así nos hicieron sudar pero es que siempre le sudo desde hace 23 años siempre le sudo osea se que literal le sudo a la cochinita nos sudo a la cochinita oye boludo pero como viviste el partido después de los 45 minutos pues mira las emociones cambian yo creo que hace 10 años que éramos más jóvenes pero todavía todavía ni lo vacunan más jóvenes todavía pues la intensidad era mucha más nos hubiéramos sido el ángel sin problema pero ahora ya lo vimos más tranquilo lo vimos con la familia con los amigos y se disfrutó igual de bien la verdad es que fue una gran alegría que cruzó el idiota a su afición eso sí ya se lo pensé carnal imagínate cuantos años tienes mi Will tengo 35 años 35 años cuantos tenías en el 97 tenía 12 años no todavía no tenías ni peleas en la coliseo me arranqué los pelos desde hace entonces si se nota si se nota pero no ya muy felices digo la verdad es que esa satisfacción que nos dio Cruz Azul a todos los cruzazulinos fue muy fue corta porque después de 10 minutos ya no sabíamos qué hacer eso sí eso que ya somos canciones y ahora qué oye y cuando fuiste a votar si votaste por Fan Reynoso no para nada porque todas las escuelas del Cruz Azul lo pusieron ahí si voto por Fan Reynoso nos van a amonestar eh no no pasa nada aquí no los de Pelueyes y de Palacio Nacional no nos hacen nada oye pues está bien mi querido Will que hayas este ha mejorado los precios a raíz de la el título del Cruz Azul no? ahí ya está órale no te robes los juegos ya le están si no está tirando señales como en el béisbol le echó a la cochinita y entonces oye no primero el cliente es que además uno viene a estorbar nada más porque ellos si están trabajando sabes que deberías decir catcher carnal si tienes uno para primera y uno para tercera si sirves de catcher eh exacto oye Will pues platícanos también allá con un tono un poquito más serio como como libraste este tema de la pandemia ahorita acá con el local si estuvo complicado no estuvo complicado como como estuvo el show? pues mira me vería mal si me quejara digo fue un problema que nos tocó a todos parejo desafortunadamente muchos negocios si bajaron las cortinas fuimos unos de los sobrevivientes y este pues aquí andamos echándole muchas ganas nos adaptamos al nuevo mercado a la nueva manera de vender y gracias a dios pues ya los nueve años de clientela nos respaldaron muy bien y pues acá andamos dándole todavía es que si esta chida si esta chida es lo que te iba a comentar nosotros llegamos hace ya un par de horas aquí a tu negocio y la verdad nos dio mucho gusto que que bueno que dices esto no? porque gente tienes y tienes que estar pendiente de todo lo que sucede en torno a tu negocio pero explícanos porque se llama Coven yo pensé que era Coven Brian no es Coven es este maya significa cocina en maya es mi cocina ah bienvenidos a mi cocina es correcto el Chacomol fue la imagen que tuvimos que agarrar ahorita la imagen bueno ya la cambiamos ya tiene una sopa de lima ah yo pensé que era una michelada con gomitas y todo yo pensé que era el Goofy en Disneyland así inició el proyecto iban a ser micheladas pero pegó tanto a la cochinita que nos fuimos por ese lado es que siempre que peguen la cochinita es una es una delicia osea si pega a la cochina es porque ya la hicimos y que arranque el fiestón estamos del otro lado hay que darle clic a la cochinita entonces son pero es todos los días hay que estar pendiente de lo que sucede oye si con todo no? pues si la verdad es que hay que estar bien al pendiente de la clientela de los proveedores de la gente que integra el equipo de trabajo y pues no es nada fácil pero pues nos gusta nos gusta sufrir ah pues está bien oye mi Will a ver aproximadamente cuánto es lo que vendes todos los días así de cómo es la rutina pues te levantas coges te levantas muy temprano ese es para colo no bueno lo cito porque pues siempre está ay que cosa a coles que pasó no pues así siempre hasta me lo llamando cuando poniendo casa al Will ay no imagínate es el Will si póngale esto de la salsa con esa salsa o quién paga es correcto no si oye pues agarrame el micro mi Will dale anda bueno entonces mi querido Will entonces cómo es la actividad del restaurante cuántos kilos vendes cómo le haces a qué horas abres este te manchas las manos acá con la shot cómo está por si salgo a carretera no es por si salgo a carretera ahorita este es un panucho aquí los hacemos un poco diferentes medio tostadita con frijolitos aquí está la cebollita morada clásica y la salsa cut salsa ¿cómo? cut es una salsa tradicional de Yucatán porque viene tatemadita tiene que maripla de chile habanero te la recomiendo no está muy brava eh a ver a ver a ver si siento a ver si siento mira dices por la voz del enfermo se ve que ya puede comer chile hasta ronca este tipo de panuchitos y la azufa de lima es lo que más se vende acá ah ok correcto la costra también es muy popular ah vimos que hay una costra envuelta así con queso está bastante decente ay perdón pero bueno a ver tú pégale pégale bueno entonces a ver Will cuánto cuánto vendes todos los días a qué horas abres a qué horas abres no ahorita en lo que estás en lo que estás mira nosotros estamos de martes a domingo ajá y pues depende el día el trabajo no obviamente claro claro hay días más este laboriosos que otros días aquí todos los adobos pues los hago yo todo eso te cabe y hasta más aquí todos los adobos los hago yo y los vamos este usando por nueva la semana entonces un día procuramos hacer lo que es las compras de la verdura central de abastos otro día hacemos compras de carne otro día se produce cebolla salsa y comida para toda la semana ajá y pues así todos los días se trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche es un trabajo de tiempo completo ok y cuántos kilos vendes de cochinita todos los días mira pues es relativo aproximadamente a la semana estamos vendiendo entre 150 a 200 kilos ay no manches hay días que se vende más hay días que se vende menos no manches o sea que si ves entonces al sinojito si te alcanza por un día no son como 150 kilos 150 kilos diarios no 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 a la semana a la semana entre más aproximadamente si no aquí el horario de servicio es de 10 de la mañana a 6 de la tarde abarcamos más que nada lo que es la hora de la comida servicio de domicilio algún sitio de internet página de facebook donde te caemos mira estamos en las plataformas lo que es Didi Food y lo que es Rapi si gustan pedir también por ese medio o si no también tenemos servicio a domicilio nos pueden buscar en nuestra fanpage de facebook o en google maps como Coven Cochinita Pibil y este ahí estamos ahí están las reseñas y si quieren venir a conocernos estamos de martes a domingos de 10 de la mañana a 6 de la tarde ojalense la probar oye mi güey y si comes tu propio veneno eh ya no tanto antes si todos los días ahorita ya nada más la pruebo para ver que este como siempre que este buena y ya aprobado porque siempre se aburre porque nos comentaban quien es el chef del negocio si si yo cocino todo no manches tiene buen toque eh aquí se cocina todo si me andaba casando contigo mi güey si tiene buen toque pues después de la comida como que si se apetece ¿no? si es buen toque aguas no me hayan otros dealers aquí por la probar oye y el agua de horchata también lo haces aquí si quieres más me avisas aquí hacemos todo todo y todos los ingredientes también los no se debe de hacer pero para que vean que está re bueno si de hecho los proveedores que tenemos la lima fresca nos la traen de yucatán el jugo de naranja agra que son de los ingredientes principales también lo que es el agua de horchata todos lo hacemos aquí y todos los ingredientes vienen de allá principalmente los condimentos que es lo que no se encuentra acá que es el lachote que son este el orégano que es otro tipo de orégano un orégano negro más aromático por ejemplo ahí se ha de quemar más rico ese se fuma también ah bueno también los refrescos de hecho los refrescos también vendemos refrescos yucatecos aquí de varias marcas eh procuramos traerle para darle identidad al lugar traer cosas de allá oye imagínate lima cochinita y el orégano negro no estoy del otro lado vamos del otro lado pues eso si es como para ponerse bien lorate bien loquito pero bueno está bien oye entonces de martes a domingo de 10 a 6 de la tarde es correcto perfecto bueno pues andale ponte a trabajar no es que mira yo la verdad si me estoy echando aquí mi panucho ya vieron ya llevo la mitad conoce que es panucho bueno loco se presta para no chambear pero otra cosa si claro muy buen pues muchísimas gracias por habernos invitado la verdad habernos recibido invitado nada porque ahorita vamos a pagar ah no 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 deje invitado aquí al establecimiento obviamente estamos en la colonia progar pero entre que calles y que calles para que vengan a visitarte claro que si estamos en la calle 15 169 esquina con la calle 16 aquí los esperamos y muchas gracias a ustedes chicos por venir y la neta si le vas a seguir yendo al cruzazo no hasta que me muera no con las banderas oye nos prometiste una bomba yucateca ah claro ya no venga no se echate la echate la ahí les va mire si se gustan mira acá también tenemos unas bombitas pero no son de Andrés García va les vamos a decir una que inventamos aquí venga con asiento que te pateco venga esta bomba la hicimos para los clientes para que vean que todos los clientes son iguales y no se discrimina y dice bomba en este humilde negocio al cliente se le quiere mucho da igual si viene por un taco o si viene por un panucho bomba ah vale no pues que barbaridad que daba hasta la tarde que amada están ya es correcto si no aplaudan y no cobran entonces es correcto por favor aplaudan para los comensales ya es gratis no es gratis si no aplauden este mesa que no aplaudan no es eso no me ponen esas bueno muy bien tengan más seguido eh muy bien querido Wilco muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas felicidades coben cochinita nos esperamos en el barrio deportivo con una cochinita aquí por del coben es correcto me salió bien el coben coben el coben en fin bueno pues yo voy a seguir buscando a la cochinita que me prometieron porque ya después de comer ya vamos cebolla papi uy ahorita vale pongo nada más que corten la imagen uy que delicia mmm si comes si te comes una cebollita es gratis dice Wilco no muchas gracias mejor si pagas si bueno gracias nos vemos en la próxima y ahora tú recuerde suscribirse a este su barrio deportivo su barrio de confianza como el sin ojito regálennos su like etc ya se sabe usted el comercial pero si no no te pago ya nos vamos a ir porque nos tenemos que comer el panucho el panucho se come despacito se va agarrando con los dedos se va mordiendo con arte en fin ahorita nos van a enseñar como comerse el panucho así es que ya nos vamos recuerde de lunes a viernes 5 de la tarde barrio deportivo youtube nos vemos la próxima besos las amamos a todas y a todos adiós mandales un beso mi güey aquí salimos hasta con una novia en provecho muchas gracias hermano muchísimas gracias yo no es que me lo pasen la página del negocio tiene dos